Hola y bienvenidos a otro vídeo de Matefácil. En este vídeo vamos a continuar con el curso de repaso de matemáticas. Estamos en la parte de álgebra y vamos a ver el tema de radicación, o sea radicales, raíz cuadrada, raíz cúbica, etcétera, y algunas propiedades. Bueno, vamos a empezar directamente con la más importante que es la raíz cuadrada, la cual vamos a estar viendo bastante, muy seguido, por lo cual es importante saber sus propiedades y qué es lo que significa. Vamos a empezar con un sencillo ejemplo. Supongamos que queremos calcular la raíz cuadrada de 25. ¿Cómo podemos calcular esto? Bueno, es importante entender que la raíz cuadrada lo que busca es un número que multiplicado por él mismo nos dé como resultado lo que está dentro de la raíz. O sea, estamos buscando un número que por sí mismo nos dé 25 como resultado. Bueno, pues vamos calculando algunos números y vemos que si multiplicamos el 1 por el mismo, 1 por 1 es 1, 2 por 2 nos da 4, 3 por 3 nos da 9, y así seguimos hasta que vemos que 5 por 5 nos da precisamente 25. Eso significa entonces que la raíz cuadrada de 25 es 5. Otra forma de expresar esto mismo es que estamos buscando un número que elevado al cuadrado nos dé como resultado 25, porque vean que precisamente multiplicar un número por sí mismo es lo mismo que elevar al cuadrado. Eso fue lo que expliqué en el vídeo anterior. Entonces, esta misma tabla la podríamos escribir así. 1 al cuadrado es 1, 2 al cuadrado es 4, etcétera, hasta que llegamos aquí. 5 al cuadrado nos da 25. Por lo tanto, la raíz cuadrada de 25 es 5, porque 5 al cuadrado es 25. ¿Cuál será la raíz cuadrada de 121? Bueno, no está en esta tabla. Tendríamos que continuar calculando hasta que llegaríamos a algún momento en el que 11 por 11 nos da 121. Por lo tanto, el resultado es 11, porque es el número que elevado al cuadrado nos da como resultado 121. Bueno, no todas las raíces cuadradas nos van a dar como resultado un número exacto, un número entero así exacto. En realidad, la mayoría de las veces no nos queda un número exacto. Por ejemplo, la raíz cuadrada de 7, vean que no hay un número que multiplicado por sí mismo, un número entero que multiplicado por sí mismo, nos dé 7 como resultado. Vemos que el 7 está por aquí, entre el 4 y el 9. O sea, que el resultado de esta raíz será un número que se encuentra entre el 2 y el 3. O sea, que va a ser 2 puntos y algo. Entonces, el resultado es 2 puntos y algo. Pero para poder calcular esa parte decimal que nos falta, tendríamos que aplicar algún otro método. Hay diversos métodos para calcular raíz cuadrada. Realmente, siendo honestos, la mayoría de las veces vamos a utilizar simplemente la calculadora, pero es importante entender lo que significa la raíz cuadrada. Otros métodos, bueno, pues hay, por ejemplo, el método babilónico que sirve para aproximar una raíz cuadrada. O también hay un algoritmo para la raíz cuadrada que nos permite calcular decimales exactos, aunque es un algoritmo un poquito largo y que utiliza división. Tengo vídeos de esos temas en mi canal. En la descripción de este vídeo recuerden que les dejaré enlaces a vídeos relacionados con este tema. Ahí pueden ustedes encontrar ese tema. Está en mi lista de reproducción de aritmética. Ahí tengo el procedimiento para calcular raíz cuadrada. En este caso, por ejemplo, si lo hiciéramos, los primeros decimales son estos de aquí. Bueno, ahora, ¿cómo se calcula la raíz cuadrada de una fracción? Por ejemplo, esta de aquí. Bueno, pues simplemente lo que vamos a hacer es calcular la raíz cuadrada de lo de arriba y de lo de abajo por separado. Algo similar a lo que hicimos con las potencias. Bueno, pues lo mismo con las raíces. Simplemente se separan lo de arriba y lo de abajo. Y la raíz de 100, ¿qué número es? Es 10, porque 10 por 10 nos da 100. Y la raíz de 81, ¿cuál es? Es 9, porque 9 por 9 es lo que nos da 81. Entonces, vean cómo un número multiplicado por sí mismo tiene que quedar lo que está dentro. Ahora, la raíz cúbica. La raíz cúbica es algo similar a la raíz cuadrada, solo que en este caso se le pone un 3 chiquito aquí arriba. Eso indica ya que es una raíz cúbica. Y en este caso, lo que estamos buscando es un número que multiplicado por él mismo tres veces nos dé como resultado lo de adentro. O sea, que un número elevado al cubo nos dé como resultado 8 en este caso. ¿Cuál número cumple eso? En este caso, el 2. Porque si multiplicamos 2 por 2 por 2 tres veces, que es lo que nos pide aquí este numerito, tres veces, 2 por 2, 4, 4 por 2 nos da 8. Entonces, el resultado es 2. Otra forma de ver esto es 2 al cubo es lo que nos da 8. Entonces, el número que elevado al cubo nos dé como resultado lo que está adentro, ese es la raíz cúbica. Así que en este caso es 2. Para la raíz cúbica de 125 tendríamos que continuar buscando. 3 al cubo nos da 27. 4 al cubo nos da 64. 5 al cubo es lo que nos da 125. Porque 5 por 5 por 5 es 25 por 5, 125. O sea, 5 al cubo es 125. Por lo tanto, aquí el resultado es 5. También, muchas veces la raíz cúbica no es exacta. La mayoría de las veces, de hecho, no es exacta. Y también, pues generalmente, usaremos la calculadora para encontrar su valor. Y en general, una raíz enésima será pues cualquier raíz o cualquier numerito. El numerito que aparece en el radical, este es el índice del radical, es el que nos dice cuántas veces se tiene que multiplicar el número por sí mismo para que nos dé lo que está adentro. O dicho de otra manera, nos dice a qué exponente hay que elevar la base que estamos buscando. En este caso, por ejemplo, raíz cuarta de 81 es 3. Porque si nosotros multiplicamos 3 por 3 por 3 por 3 4 veces, es lo que nos da como resultado 81. 3 por 3 es 9. 9 por 3 es 27. Y 27 por 3 es 81. O también podemos verlo por parejas. 3 por 3 es 9. 3 por 3 es 9. Y 9 por 9 es 81. O sea, 3 a la cuarta es 81. Por lo tanto, el resultado de esta raíz cuarta es 3. ¿Cómo lo haríamos para la raíz quinta de 1024? Bueno, hay que encontrar un número que multiplicado por él mismo 5 veces nos debe 1024. En este caso, el número es 4. 4 por 4 por 4. 5 veces nos da 1024. O dicho de otra manera, 4 elevado a la quinta potencia es 1024. O sea, que aquí el resultado es 4. Y bueno, ¿qué pasa con las raíces de números negativos? Por ejemplo, si queremos calcular la raíz cuadrada de menos 4. ¿Cuál es el resultado? Bueno, si nosotros estamos buscando un número que multiplicado por sí mismo nos dé menos 4, nos vamos a dar cuenta que en realidad no vamos a encontrar tal número entre los números enteros. Porque, por ejemplo, podríamos pensar que el resultado es menos 2 a lo mejor, porque aquí vemos que hay un signo menos. Pero si hacemos esta operación, menos 2 por menos 2, vemos que menos por menos, de acuerdo con la ley de los signos, menos por menos es más, y 2 por 2 es 4. O sea, que el resultado es 4, no menos 4. Esto debido a la ley de los signos. Entonces, la raíz cuadrada de menos 4 no es menos 2. Pero tampoco es 2 positivo por lo mismo, porque 2 por 2 también nos da 4 positivo. De hecho, cualquier número, ya sea positivo o sea negativo, que ustedes multipliquen por sí mismo, el resultado va a ser siempre una cantidad positiva. Menos 3 por menos 3 es algo positivo. Menos 5 por menos 5 es algo positivo. Esto debido a las leyes de los signos. Menos por menos es más. Entonces, no existe un número entero en este caso que nos dé como resultado el menos 4. De hecho, no existe un número real. La raíz cuadrada de menos 4 no es un número real. El número que se toma como respuesta en este caso pertenece a un campo mucho más grande que el de los números reales, conocido como el campo de los números complejos. Pero ese será un tema que veremos un poco más adelante. Por ahora, simplemente quédense con que la raíz cuadrada de un número negativo no es un número real. Pero esto no significa que cualquier raíz enésima de un número negativo tampoco va a ser un número real. Hay ciertas raíces que sí se pueden calcular como un número real. Por ejemplo, la raíz cúbica de menos 8. Esta raíz sí es un número real. De hecho, es menos 2. Porque en este caso, vean que al multiplicar menos 2 por menos 2 por menos 2 tres veces al aplicar ley de signos, menos por menos da más, más por menos da menos. O sea que aquí el resultado va a ser menos 8. 2 por 2, 4. 4 por 2, 8. Aquí sí nos da menos 8 como resultado. Por lo tanto, la raíz cúbica de menos 8 es menos 2. Ahí está. Bueno, también otra cosa importante con las raíces es, como ya dijimos, la mayoría de las veces no son exactas, pero a veces se pueden simplificar un poco. Se pueden expresar en términos de raíces más pequeñas. Y esto es muy útil porque a veces eso nos permite simplificar algunas fracciones y algunas cantidades. Para entender esto, vamos a verlo con la raíz cuadrada de 50. No es un número exacto. Estaría entre 7 y 8. 7 por 7 da 49. O sea, le falta para llegar a 50. Y 8 por 8 da 64. Ya se pasa. Entonces está entre 7 y 8. Va a ser 7 puntos y algo. A pesar de que no es exacta, podemos simplificarla un poco. Podemos reducir lo que está dentro de la raíz. La forma de hacerlo es expresar este número que está dentro como una multiplicación de dos números, de tal manera que uno de ellos sí tenga raíz exacta. En este caso es muy fácil porque 50 es lo mismo que 25 por 2. Y la raíz cuadrada de 25 es 5, como ya vimos al principio. O sea, esta raíz cuadrada de 25 por 2 se puede separar como una multiplicación de raíces. Esa es una propiedad importante de las raíces cuadradas. La raíz de una multiplicación es igual a la multiplicación de las raíces cuadradas. Entonces es la raíz de 25 por la raíz de 2. Pero la raíz de 25 es 5 porque 5 por 5 da 25. Y la raíz cuadrada de 2 no es exacta. Estaría entre 1 y 2, porque 1 por 1 es 1, 2 por 2 es 4. Entonces sería un número como 1 punto y algo. En este caso 1.41, etc. Entonces quedaría este resultado. Este es el resultado más simplificado para esta. Vean como lo que estaba dentro que era un 50, ahora se ha reducido y ahora lo que está dentro es un 2. Esto de aquí resulta útil en muchas ocasiones. Así que es importante saberse este procedimiento también. Para que quede más claro, vamos a verlo ahora con otro ejemplo. Ahora tenemos una raíz cúbica. Entonces estamos buscando separar el 24 como una multiplicación de dos números. Uno de los cuales tenga raíz cúbica exacta. En este caso el 24 se puede poner como 8 por 3. Y luego separamos como raíz cúbica de 8 por raíz cúbica de 3. La raíz cúbica de 8 es 2 porque 2 por 2 es 4, 4 por 2 es 8. O sea, el 2 multiplicado por sí mismo 3 veces nos da 8. Y la raíz cúbica de 3 no es exacta. Se deja así tal cual. Y ahí está. Bueno, y ese procedimiento de simplificar raíces nos permite realizar ciertas sumas, que es lo que vamos a ver a continuación. Pero antes es muy importante saber cómo realizar una operación como esta de aquí. Raíz cuadrada de 25 más raíz cuadrada de 16. Estas raíces son exactas. Las puse así a propósito. La raíz cuadrada de 25 es 5 y la raíz cuadrada de 16 es 4. Si sumamos 5 más 4 nos da como resultado 9. Alguien podría pensar que también podemos, para hacer esta suma, también podemos simplemente sumarlo de adentro. O sea, que raíz de 25 más raíz de 16 es lo mismo que raíz de 41, que es 25 más 16. Pero vean que esto no es verdad. Esto no se cumple. Porque haciéndolo correctamente, que es calcular las raíces primero, llegamos a que el resultado es 9. Y el 9 no es lo mismo que la raíz de 41. ¿Verdad? La raíz de 81 es la que da como resultado 9, porque 9 por 9 da 81. Pero la raíz de 41 va a ser un número más pequeño. De hecho, va a ser un número que se encuentra entre 6 y 7. 6 por 6 da 36, le falta. Y 7 por 7 da 49. Se pasa. O sea, que está entre 6 y 7. Es 6.4 y algo. Entonces, vean cómo se obtienen diferentes cantidades. Es decir, que la suma de dos raíces cuadradas, en general, es distinta de la raíz cuadrada de la suma. Vean cómo esta propiedad no se cumple para la suma, a pesar de que sí se cumple para la multiplicación, como ya dijimos antes. La raíz cuadrada de una multiplicación sí se puede separar como una multiplicación de raíces cuadradas. Pero para la suma no se puede hacer eso. Sin embargo, aún así, hay ciertas expresiones que sí podemos sumar, que tienen raíces cuadradas, como estas de aquí. Aquí, 2 por raíz de 3 más 5 por raíz de 3. Esto se puede sumar. Es como tener 2 manzanas más 5 manzanas. ¿Cuántas manzanas tenemos? Pues 7 manzanas, ¿verdad? O sea, solamente se suma lo de aquí afuera. 2 más 5. Y el resultado será de la misma naturaleza que tenían estas cantidades. 2 veces la raíz de 3 más 5 veces la raíz de 3 nos da como resultado un total de 7 veces la raíz cuadrada de 3. Entonces, aquí podemos sumar, siempre y cuando esta raíz que esté aquí sea la misma en ambos términos. Y esto nos permite sumar algunas otras raíces que no son exactas, como por ejemplo estas de aquí. Raíz de 18 más raíz de 32. Vean que en este caso no son exactas. Aún así, podemos hacer esta suma de raíces cuadradas porque podemos simplificarlas como les mostré hace un momento. La raíz de 18 se separa como una multiplicación de dos números, uno de los cuales sí tenga raíz exacta. El 18 se puede poner como 9 por 2 y la raíz de 9 es exacta. Y el 32 se puede poner como 16 por 2 y el 16 tiene raíz exacta. Entonces aquí separaríamos como raíz de 9 por raíz de 2. La raíz de 9 es 3, entonces queda 3 raíz de 2. Y acá la raíz de 16 es 4, entonces queda 4 raíz de 2. Y esta operación es similar a la que teníamos acá arriba. Se suma 3 más 4 que nos da 7, entonces queda 7 veces la raíz cuadrada de 2. Y si quisiéramos expresar esta suma como una sola raíz, o sea, no tenerlo así como un número entero multiplicado por una raíz, sino dejarlo como una sola raíz así, podemos hacerlo. El 7 es lo mismo que la raíz cuadrada de 49, porque 7 por 7 es 49, ¿verdad? Entonces 7 es lo mismo que raíz de 49. Y aquí podemos multiplicar estas cantidades, porque para la multiplicación sí se cumple la propiedad. Entonces 49 por 2 nos da 98, entonces queda la raíz de 98. Vean cómo la suma de estas dos raíces nos da raíz cuadrada de 98. Y el 98 no es lo mismo que sumar 18 más 32, que nos daría como resultado 50, no 98. Bueno, pues este de aquí o este de acá se pueden dejar como resultado de esta operación. Ahora les dejo a ustedes 6 ejercicios relacionados con lo que estuvimos viendo aquí. Pueden ustedes resolverlos con lo que acabamos de ver. Les dejo también las respuestas de los ejercicios de número impar. Y si quieren ver el procedimiento de todos los ejercicios y todas las respuestas, pueden consultarlo ya en el video que es exclusivo para miembros. Ya está en mi canal, pueden verlo en la lista de reproducción. Y si ustedes no son miembros del canal, pues los invito a que miren la lista de niveles de membresía, dándole clic al botón unirse, que está a un lado del botón de suscribirse. Ahí pueden ver los diversos niveles que hay, los costos que tienen y los beneficios que obtienen con cada uno de estos niveles. Entre los beneficios aparece su nombre en los créditos al final de los videos. Tienen acceso a videos exclusivos. Les contesto a todos sus comentarios, etc. Y también, dependiendo del nivel, puedo resolverles ejercicios en video que ustedes me soliciten. Entonces los invito a que revisen esa parte de las membresías de aquí de YouTube. Y bueno, en el siguiente video vamos a continuar con el repaso de álgebra. Vamos a ver exponentes fraccionarios, que está muy relacionado con lo que acabamos de ver en este video. Los exponentes fraccionarios en general se van a convertir en raíces enésimas. Pero en el siguiente video voy a explicar exactamente cómo es que esto ocurre. Así que los invito a que miren ese video. Muchísimas gracias a todas las personas que me apoyan con su membresía en YouTube y en Patreon. De verdad, infinitas gracias por todo su apoyo. Gracias.